Muy buenas tardes y noches, amigas y suscriptoras del canal. Regalito de Navidad de José Ortega Cano y su familia hacia Rocío Carrasco. Lo que tanto querías evitar, querida, va a terminar ocurriendo. Porque Ortega Cano está terminando los detalles para poder por fin abrir su museo y darle una lección a Rocío Carrasco en toda la boquita. El maestro, que fue muy cuestionado en la última edición de El Nombre de Rocío y acusado de cosas muy fuertes, también humillando a su madre, en este caso Rocío Carrasco. Fueron momentos muy difíciles en la vida del maestro José Ortega Cano, porque no solo tenía a quien fuera su hijastra, por decirlo de alguna manera, en televisión tirando mugre sobre él. Sino también a su actual esposa, Ana María Aldón, también hablando mal de él y encima queriéndose divorciar. Fueron momentos en los que vimos al torero feliz, triste, llorando, gritando en su bicicleta, desesperado, viendo cómo podía escapar de esta situación. Y con una Ana Rosa Quintana también un poco desbordado. De ahí salió esa famosa declaración, tengamos otra niña. Que dio muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero vamos a lo importante. En el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, se le cedió una sala en el Museo Taurino, para que pudiera mostrar diversos objetos que representan su larga trayectoria taurina. En el museo debía abrir en agosto, pero se retrasó hasta octubre y ahora nuestra amiga y compañera Marina Esnal verá la luz después de Navidad. Así que, regalito en toda la cara a la Carrascosa. Han sido muchos los que se han posicionado en contra de la apertura de este museo, e incluso boicotearlo. Los seguidores de Rocío Carrasco y los movimientos antitaurinos, incluso se atrevieron a recorrer firmas para evitar su inauguración. Porque claro, Rocío Carrasco puede llenarse de pasta, aunque ya mucha gente no va al museo de su madre, porque ya no es temporada. Pero Ortega Cano en vida queriendo ni siquiera lucrarse, porque ahora vamos a ver una bomba, una bomba sobre Ortega Cano y este museo que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Pero no, la Carrasco se puede, Ortega Cano no puede. Pero según confirma la razón y Marina Esnal, se han comunicado con el museo etnográfico El Cacerón. La sala de exposiciones se abrirá y estará lista para abrir al público después de Navidad. Esta sala de exposiciones se va a abrir y todo sigue para adelante. Ahora mismo se están montando algunos muebles y vitrinas y todo sigue según lo previsto para después de Navidad estará abierto. Acá no están diciendo año nuevo, sino sería enero de 2023. Esto quiere decir que Ortega Cano y Gloria Camila dan el golpe sobre la mesa entre el 26 y el 31 de diciembre sin ningún lugar a dudas. Y desde acá, enhorabuena, por supuesto. También Marina nos comenta que será un espacio de 160 metros cuadrados, un piso gigante. Será una exposición permanente, ojo cuidado con ese dato, y su entrada será gratuita. Rocío Carrasco, gratuita, para que todo el mundo pueda admirar los años de trayectoria y la ardua carrera taurina que hizo el maestro, que no un balde todos lo llamamos así, José Ortega Cano. Que más allá de su vida personal, que es a donde siempre apunta Rocío Carrasco, y ahora vamos a ver dentro de unos meses probablemente también Ana María Aldón, el maestro en su trayectoria como taurino no tiene aperturas, no es el maestro. El día de la inauguración, y acá se viene otro bombazo, tiene previsto una presentación, como bien hizo la Carrascosa, pero esperemos que sea mucho más modesto y que no esté lleno de fucsios criticando, que contará con la presencia del torero, sus hermanos y su hija Gloria Camila. Atención a este dato, va a estar Gloria Camila, probablemente esté Ana María Aldón, porque no sé si se vayan a separar tan pronto, estamos hablando que para las navidades falta un mes y cuatro días aproximadamente, así que puede que esté Ana María Aldón, su pequeño hijo, José María, por supuesto. Sería una sorpresa si estuviera José Fernando, el hermano de Gloria Camila, hijo de la más grande y también del maestro José Ortega Cano, y no sé quién más podría estar, tal vez la mujer de José Fernando, y bueno, ¿por qué no? Una hipotética Rocío Flores, que en estos últimos días se estuvo juntando mucho con Gloria Camila, extrañaba mucho a su tía y su tía también a ella, suponemos, así que no sé, yo hasta Rocío Flores me estiro, obviamente no me atrevería a decir una Olga Moreno, una Antonio David, porque eso ya sería muchísimo, aunque Antonio David anda de paseo por muchos lados y si Marta va a dar cobertura con Fiesta, porque recordemos que Marta y Fiesta se cuelan en todos los eventos de los Flores Moreno, así que yo no sé, yo no sé mañana, pero bueno, veremos, todavía falta mucho para esto, un mes aproximadamente, así que cuando más información salga, más estaremos informando, sin mucho más que nadie nos vemos en la siguiente noticia, y que tengas una excelente noche, hasta la próxima.